a la altura de los puertos y ahora saben que lo que jorge al aire negros party el duro de los duros el fuerte los fuertes el que se acostó con tu tía y ronco y eso hoy yo traigo el tigre de los ojos de que los ojos verdes el tigre de los moños verdes el que está buscando su pegada de nuevo y acabas de tirarle a uno de los que está más pegado en el dembow flow 28 28 que hiciste que hiciste yo no sé lo que hizo vamos a ver no el compadre vino para la boca mucha menta mucha menta si tú no tienes parte no me hables de prenda a lo que me quilla bro que a veces gente están en posiciones yo y por no saber se maneja en boca chery tiene problemas pero que no pero que no pero que no pero que no es el tigre está súper de medicina pero si lo que es lo que es lo que es lo que tú crees que está en santo domingo loco es como que vino a ver la negro eso es lo que tú vas a estar hablando no qué no y ok 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 chery esco ¿Chairi rapando? Ok, ok El Chairi se vino a hip hop beat up at this bitch nigga f'fu que tú tal como Si no tienes puebo ¡Oh! ¡Uy! ¡Que se hagan en una pittola si no tienes puebo ¡Dicada! ¡Po, poco, 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 poco! ¡Se murió! ¡Po, poco! ¡Chito, poco, poco! ¡No, no, no! ¿Qué te dijo? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Párate a hablar de pistola si no tienes pa-pa-pa! Y esta es la casa, ¿quién? ¡Adoni! ¡Adoni, tranquilo, no te metes en esto! ¡Déjame tranquilo como el con-con quemado! ¡Piti-piti-piti-piti-piti-piti! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, yo! ¡Y eso, bandido, cambio! ¡Ey, yo! ¡Una sticky set! ¡Adoni, estate tranquilo! ¡Ey, pero que estás bien! ¡Es que el Flow 28 tiene sangre, Addoni! ¡Ay, no! ¡Ey, no! ¡Ey, ey, ey, ey! Ok, ok. Charrino vino relajado, ¿no? Charrino vino, ¿no? Charrino vino, ¿no? ¿Con qué más? A ti nadie te topa cuando tú te pones ropa, parece... Cuando tú te pones pinta parece un caluco ropa. That's crazy. That's crazy. Yo te voy a decir una cosa. ¿Está medio un poquito loco aquí en este carro? ¿anca, d'ac horo? Él le ha hecho un par de truquitos que yo estoy como quemadito, ¿eh? Yo le tengo miedo. Bájale diez. Bájale diez. Antes de que termine con Monquito. ¿Cuál es la necesidad de manejar así? Para el video. A la pregunta del año, ¿por qué quizás tienen un tema y no lo han sacado? Puede ser. Porque es el único mensaje que yo veo ahí, ¿no es verdad? Por el video, hombre. Y yo que me iba. Cuando yo estoy llamando, no hay mundo más que le llamar. No hay mundo más que le llamar. Si estoy llamando ahora, llámame. No hay negocio. Vamos a trabajar. Bueno, mi gente. Oh, my God. This nigga is something else, nigga. El tigre está pesado. El cherry scone. Tiradera para Flo 28. Me sorprendió. Yo no pensaba de eso. Yo no pensaba de eso. Yo no pensaba de eso. Yo soy Jorge Alayra Negros Party. Y esto es a lo oscuro. TV. Vamos por Marte.